Nos hemos venido a la calle a ver qué hacen los españoles para proteger el medio ambiente. Muy buenas tardes. ¿Usted cree que es importante proteger el planeta? A mí me parece muy, muy importante. ¿Y qué hace usted por el medio ambiente? Por ejemplo, en agua y electricidad, apago las luces cuando salgo de las habitaciones, me ducho en vez de bañarme y no pongo la lavadora si no está completamente llena. Muchas gracias. ¿Y usted qué opina? ¿Es importante proteger el medio ambiente? Yo creo que no, eso da igual. ¿Entonces no recicla? No, en absoluto. Vamos, yo he hecho todo junto y ya está. Y que quiera reciclar, que recicle. ¿Y usted, en cambio, qué opina? ¿Es importante proteger el planeta? Desde luego. Yo, de hecho, colaboro con una asociación que se dedica a plantar árboles y a limpiar playas. Y desde luego, yo intento colaborar en todo lo que puedo en recuperar el medio ambiente. ¿Y usted cree que es importante proteger el planeta? Sí, me parece muy importante. Es muy importante proteger el planeta. ¿Y usted qué hace para cuidar el medio ambiente? Bueno, creo que es importante, pero nunca me acuerdo de separar los residuos.